¡Hola a todos! Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo capítulo de El legado del viento Bueno, como podéis ver no estamos en Glimmerbrook, tampoco estamos con los Lefei Y es que le toca un poquito a Eira ser la protagonista Porque en el capítulo anterior, pues Eira tuvo un encontronazo con Kira Se digamos enfrentó a su alfa La cosa no llegó a más, primero porque no era el momento, el lugar Las personas que había allí no debían de ver ese tipo de cosas Y además estaba Dave y bueno, es su hermana Y pues ella tiene que respetar que es su hermana Igual que en otras circunstancias Dave respeta a su hermana Vale, pero digamos que a Eira ya se le están inflando un poquito lo que vienen siendo los ovarios No soporta a Kira y la está viendo como unas jugadas que no la acaban de convencer del todo O sea, todo esto de Geralt y demás A ella la huele un poquillo a chamusquina Y además es que de Kira pues no se fía porque no le cae bien Básicamente Aparte, aparte de lo que tiene ella personal con Kira Aparte de eso es que es algo que ella siempre ha pensado O sea, para ella Kira es una pretenciosa Con aspiraciones por encima de sus posibilidades Y además una trepa, ¿vale? De hecho, Eira piensa que Kira debería ir besando el suelo que pisa a su hermano Y no echarle tierra encima como estuvo haciendo en el capítulo anterior Más que nada porque si no llega a ser porque su hermano renuncia a ser el líder de la manada Ella ahora mismo sería una loba solitaria Repudiada por su alfa Y hubiera quedado fatal Nadie querría saber absolutamente nada de ella Y lejos de eso, el que quedó como repudiado fue Aiden Y ella directamente ascendió a ser líder de la manada Entonces, si eso no es ser una trepa Según Eira, yo no sé qué es Así que pues no, no le gusta No le gusta a Kira ¿Y qué pasa? Pues que se marcharon Dave y Eira se marcharon para evitar más conflictos Ahora de momento Geralt no se puede venir con nosotros Porque hay cosas que decidir Y tienen que estar por allí cerca de su madre Y de la movida con las brujas Pero Eira y Dave han vuelto a Brilenton Bay Y Eira pues lo primero que hizo nada más llegar Dijo, mira, yo necesito un poquito de espacio Me voy a ir un poquito al gimnasio Así que se ha venido a este bonito gimnasio de aquí Que es el gimnasio básicamente de Brilenton Bay Donde Eira pues entrena Entrena normalmente Así habitualmente Y pues se ha venido un poquito a despejarse Porque ya os digo que Ahora mismo se está imaginando la cara de Kira Aquí en el saco de boxeo básico Pero no va a estar sola mucho tiempo Porque de repente se le va a acercar un muchacho Este de aquí Y le va a decir Eira Mackenzie Eira va a decir Alex Hale Ostras, no esperaba encontrarte aquí la verdad No sé, hola, qué tal Pero bueno O sea, cuánto hace que no te veo Dichosos los ojos ¿Qué es de tu vida? ¿Qué pasa? ¿Por qué no apareces por la manada? Pues sí, obviamente Como habéis ya podido deducir Este es un lobo de la manada de Eira De Dave, de Kira Y pues se han encontrado aquí Fortuitamente Normalmente aquí En Bril and Donbake Que sepamos, no hay más lobos Hasta ahora Oye, qué tal, qué tal todo Hace muchísimo que no te veo En una reunión de la manada La verdad Y Eira va a decir Sí, es que he estado bastante ocupada El trabajo me absorbe Y además Viajo bastante Así que no he tenido demasiado tiempo Para pasar por las reuniones de la manada Es verdad Que tu padre me dijo Que estás trabajando de modelo ¿Verdad? Que viajas mucho Que estás, bueno Estás triunfando En el mundo de la moda Y todo eso Vaya mi padre Sí que está orgulloso Sí Que va contándole mi vida Al resto de la manada Pues sí La verdad que estoy bastante contenta Fue algo así Un poquito ocasional Pero al final Pues mira Estoy haciendo profesión de ello Y pues estoy bastante contenta La verdad No lo voy a negar A ver, no No es que tu padre lo vaya contando A ver, yo es que le pregunté Básicamente Hacía tanto que no te veía Pues que dije Oye ¿Qué pasa con tu hija? Ah, o sea que el cotilla eres tú ¿No? Vale, está bien Me confieso Sí, soy un poco cotilla Pero no me lo tengas en cuenta En todo caso Me alegro que te vayan las cosas bien Y la verdad que no me sorprende Porque siempre has sido Una de las lobas más bellas de la manada Vaya gracias Alex Te lo agradezco Uy, se me está haciendo un poco tarde La verdad es que me tengo que marchar Ya nos veremos por ahí supongo ¿No? Ah, no te preocupes Yo también salgo Si quieres podemos salir juntos Ya, claro Sí, bueno Claro Sí, sí, sí En fin Hale pertenece a una manada de lobos De familia alfa Pero a diferencia de Eira Los Hale no son una familia Demasiada influyente Dentro de la manada Pero en todo caso Alexander es un lobo joven Y los lobos jóvenes Son bastante apreciados Dentro de la manada ¿Vale? No tan joven obviamente Como Geralt Pero es digamos Hablamos más de la edad de Eira Por así decirlo Chicos ¿Por qué no salimos fuera ya? Porque yo creo que ya va siendo hora Y que salgáis del gym Bueno, pues nada Eira La verdad es que me ha hecho mucha ilusión Volver a verte Te veremos en la próxima luna llena En la próxima reunión De la manada Pues no lo sé Alex La verdad Porque pues ya te digo Estoy muy muy liada Así que no te voy a decir Ni que sí ni que no Porque no lo sé Vale Me ha quedado claro Estás muy liada Para reunirte con tu manada Pero ¿Y un café O una copa conmigo En algún momento? En otro momento De verdad Que además es que Me están esperando Ah, que te están esperando Vale Bueno Pues entonces No te entretengo Y es que sí Efectivamente Aquí hay alguien Que está esperando a Eira Y aquí lo vemos Con cara un poco de ¿Qué está pasando ahí? O sea What the fuck Obviamente Dave Que ha venido a recoger a Eira Después del gimnasio Para que no se tenga que ir Andando hasta casa Ha dicho ¿Qué hace Alexander Hale Aquí? En Brilenton Bay Y además ¿Qué hace saliendo del gimnasio Con Eira? O sea ¿En qué momento Este chico Vive aquí? O sea No vivía No vivía En Moon Good Mill Bueno Pues parece ser Que O se ha mudado O es que Le viene mejor Ese gimnasio Eh Sí, mira Es que me están esperando Por allí Escucha Vamos Vamos a ir caminando Claro que sí Bueno Eira Que ya ha visto Por el rabillo del ojo Que está Dave Pues va a ir Un poquito Ya coqueta Mírala Ya va coqueta Porque ya ha visto Que está ahí Dave Pues en fin Y Alexander Pues también También acaba de ver a Dave Y ha flipado bastante Pero bueno Dave McCallum Yo te hacía en San Maizuno Alexander Hale Qué raro ¿No? Tú por aquí En Brilenton Bay Estás un poquito Lejos de tu hogar ¿No? Sí, bueno Me habían hablado muy bien De este gimnasio Así que Iba a venir A echarle un tiento Y bueno La verdad es que Teniendo en cuenta Que viene Eira aquí Tiene que ser un gimnasio Bastante bueno Bueno a ver Ni que yo Fuera una experta En gimnasios Entonces Vosotros dos Estáis Estamos chaval Estamos Vaya Qué raro Pues es que en la manada Nadie ha dicho nada De que Eira Pues no esté disponible Y esas cosas No sé Igual a lo mejor Es que estáis esperando Para anunciarlo En la próxima luna llena Bueno Ya me conoces No me gusta demasiado Seguir los protocolos De la manada Normalmente Pero sí Se anunciará Se anunciará formalmente Así que Qué bueno que ya puedas saberlo Tú Así ya Sabes aquí a tenerte ¿Me entiendes? ¿No? Por supuesto Por supuesto Aunque bueno Bien sabes Que hasta que no se oficialice Una pareja en la manada Bueno Pues Hay vía libre En todo caso No os molesto más Porque imagino que Tendréis planes Nos veremos por aquí Eira Entonces Igual somos compañeros De entreno En fin Ya te digo Yo de todas formas Viajo mucho Así que Alguna vez nos veremos Imagino Pues nada Tortolitos Yo no os interrumpo más Que paséis una muy buena noche Y con las mismas El amigo Alexander Se va a pirar Para su casa Porque ya va siendo hora Ahí está Pero este ¿De qué narices va? O sea ¿Qué cojones Se está haciendo aquí ahora? No me digas Que eres un beta territorial No soy un beta territorial Pero Que este tío esté aquí No creo que sea casual La verdad ¿Desde cuándo Hay lobos En Brilendon Bay? Que no sean tú y yo Claro ¿Es que acaso Insinúas Que nos siguen O algo así? A mí no lo creo A ti Al final no olvidemos Que eres una hembra alfa Joven Y bueno No hay demasiadas hembras Tampoco en la manada Así que imagino Que te tienen Bastante seguida la pista Bueno Pues mira Por mí les pueden dar Muy por saco a todos Porque Yo ya he elegido lobo Así que Lo sé Y no me creo aún Lo afortunado que he sido De que me eligieras La verdad Ay no seas tonto Yo sí que he tenido suerte Que después de un montón De años echándote el ojo Por fin has caído En mis redes Correcto Y de ahí Nadie me va a mover Venga anda Vámonos a casa Bueno pues retomamos Con los Lezei Que en el capítulo anterior Les dejamos En un momento Complicadete Por así decirlo Acaban de enterarse De la noticia De que Pues ya No iban a abrir más Las escuelas De Los Aquelarres Y tanto Ecate como Geralt Bueno pues reaccionaron mal A la A la A la noticia Más especialmente Geralt Que el ya ha manifestado Su rechazo A ir a estudiar magia Al reino mágico Y nada que tenga que ver Con el círculo interior O sea No sabemos Si es por el calentón De momento o no Pero de momento Es algo que El chaval ha dicho Y sigue manteniendo Así que bueno Han pasado unas horas Si bien es cierto Que ha pasado la noche Y demás Y estamos por la mañana Eh El chico sigue Manteniendo la misma idea Y bueno Morgan pues la verdad Es que no sabe mucho más Que hacer que Venir a hablar con sus padres Que al final son las personas Que ella conoce Que más pueden informarla Respecto a lo del círculo interior Y de todo lo que está pasando Porque ella ahora mismo No sabe muy bien Que hacer O sea Si es madre Pero nadie le dio El manual de instrucciones De tener dos adolescentes Con las características De sus adolescentes En casa Y encima Con las circunstancias Que están viviendo Ahora mismo Con el tema De las escuelas De aquelarre Y demás Así que Nos hemos venido A ver a los abuelos A ver si los abuelos Ponen un poquito De orden En esta familia Contarnos Por favor Chicos Claro que si Vamos Bueno Un abracito Antes que nada Alegra del día Tu hija Claro que si A la niña Un abracito También Amistoso Dar abrazo Claro que si Abrazar con afecto Venga va Bueno aquí Están saludando Obviamente Porque algunos Llevan tiempo Sin verse Mira mira El abuelo Como se ha llevado Al nieto Para allá Hombre Gerald Joder que grande Estás Es que Es que Como se nota Como se nota Que vas creciendo Que tal Que tal El momento Lobuno Y esas cosas Y Gerald Le va a decir Bueno abuelo La verdad Es que Podría decirte Que fue doloroso Si lo fue Es un poco Rollo Esto de no Controlarse Y que todo el mundo Te señale con el dedo Porque eres el descontrolado Pero no te voy a negar Que lo estoy disfrutando Mucho Que me encanta Me encanta Que mi lobo Ya por fin Se haya manifestado Y buah Ha sido Ha sido una pasada La verdad O sea Estuve toda la noche Con mi padre Correteando por el bosque Me acuerdo de todo O sea Buah Es una locura Es una locura Bueno me alegro Me alegro de que estés siendo Una grata experiencia Para ti La verdad No esperaba Al menos La verdad Yo siempre te he visto muy lobuno Pero bueno Y que tal llevas el tema de la magia Bueno pues Voy avanzando Abuelo Voy avanzando Hice lo que me dijiste Y bueno Pues estoy estudiando Un poquito más de la cuenta Y también por mis propios medios Un poquito Estoy siendo un poco autodidacta He encontrado Bueno Algunas cosas que Interesantes Algunos libros interesantes En la biblioteca Del aquelarre Y Lucian le va a decir Eso es estupendo Tener Esa curiosidad Por saber más De lo que te dan Y de lo que te enseñan Es algo característico De nuestra familia Las cosas como son Yo era así A tu edad Y me recuerdas muchísimo A mí Es que no sabes Cuánto me recuerdas Pero Pero recuerda hijo Que bueno Hay cosas Con las que hay que tener cuidado Y no seas un temerario ¿Vale? Está bien Que seas curioso Y que quieras averiguar más cosas Porque bueno En fin Hay mucho más allá Pero Pero Recuerda que si necesitas ayuda Pídemela antes de que La cosa esté muy complicada ¿Vale? Y Gérald Que tiene una relación Realmente buena Con su abuelo Pues Ya se lo prometió En su momento Pero lo vuelve a repetir No te preocupes abuelo Que serás A la primera y única persona A la que le consulte Este tipo de cosas Porque sé que tú me entiendes Pues claro que sí Josie Yo te entiendo Te entiendo que no es fácil Ser el único hermano Entre hermanas Brujas Condones De nacimiento Y todas estas cosas No te preocupes Pero yo soy El ejemplo vivo De que Si uno se lo curra Si uno estudia Si uno Indaga Más allá De lo que Digamos Oficialmente Está estipulado Bueno Puede conseguir cosas Por sí mismo ¿Vale? Pero No tienes que hacerlo solo ¿Vale? O sea Yo estoy aquí Y puedo ayudarte Para que sea más seguro Y para que no te pase nada Y estas cosas Claro que sí Abuelo Yo confío Mogollón en ti No te preocupes Escuchar Vamos a ver Porque aquí hay que hablar Cositas Bueno La abuela está hablando Aquí con Ecate Es que son tan parecidas Ecate y la abuela Se parecen tantísimo Morgan Ha venido Básicamente A contarle La historia A sus padres Aunque Os tengo que decir Que ellos ya saben Un poquito El adelanto ¿Vale? O sea Si que saben un poquito Que es lo que ha pasado Megan La suprema De la que la re Es íntima Amiga de Claire Y obviamente Pues se lo ha contado Hasta el punto Que ha podido contarle Porque ahora mismo Pues Megan está todavía Reunida con el círculo interior De hecho Todavía no sabemos Que va a pasar Que chavales Podrán asistir A Las clases En el reino mágico Y cuáles no Pero de momento Lo que hemos venido Es a pedir Consejo A los abuelos A ver ellos Que opinan al respecto Después de un breve resumen Por parte de Morgan De básicamente Lo que se ha decidido En el círculo interior Pues ella Pues va a exponer Que 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 hacemos Que 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 pasa Que 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 creen ellos Claire y Lucian Que conocen un poquito más Cómo funciona Todo el sistema Del mundo de magia Del reino de magia Y del círculo interior Que que es lo siguiente Que va a pasar Que podríamos esperar O que cabe esperar Más bien ¿No? Y Claire A ver Claire va a decir Que pues ella está flipando Con la situación No esperaba para nada Pues que Que el círculo interior Tomara este tipo De decisiones Pero bueno Aparentemente Dicen que lo hacen En pro de proteger La magia No lo sé A mi el tema De lo de los híbridos La verdad es que Me resulta un poco raro Cuanto menos Porque ya hace tiempo Que en el mundo De las brujas De hecho se fomenta El relacionarse Con otras especies Con el fin De enriquecer A nuestra propia especie Entonces Esto es lo que se ha dicho Desde siempre Es más Una de las excusas Por las cuales Los aquelarres De magia oscura Y de magia blanca No podían Interrelacionarse En su momento La primera excusa Que pusieron Fue Pues bueno Que igual generábamos Un poquito de endogamia Por así decirlo En la especie Y ahora resulta Que tiempo después Van a tomar Las decisiones Justo contrarias Que van a fomentar Todo lo contrario Raro es cuanto menos Mira no os volváis locas El círculo interior Toma las decisiones En base A sus propios intereses Siempre A favor De poder controlar Cada vez más Nuestra especie Cada vez más A las brujas Y esto No es más que otra De sus maniobras Para volver a tomar El control Yo creo que Durante mucho tiempo En el mundo de las brujas Se ha tenido Una falsa sensación De libertad De sociedad Democrática E igualitaria Y ni mucho menos El círculo interior Siempre han sido Nuestros gobernantes Siempre van a usar Artimañas Para poder Mantenernos Controlados A todos Siempre Ese siempre ha sido Su único objetivo Olvidaros Que quieren proteger La magia ¿De qué? ¿De qué quieren proteger La magia? Tal como yo lo veo De lo único que habría Que proteger la magia Y a las brujas Es de gente como ellos A ver Lucian Estoy de acuerdo Igual a lo mejor El círculo interior No es de mis personas favoritas Y por supuesto Ya sabes que estoy contigo Con que Muchas de sus decisiones Están basadas En criterios Especistas Racistas Y bastante Clasistas La verdad Pero Pero seamos prudentes ¿Vale? No levantemos la liebre Creo que conviene Tener un perfil bajo Teniendo en cuenta Bueno ¿Quién es Morgan? Y lo que pretendemos ocultar ¿Tú entiendes? ¿No? Lo sé Lo sé Claire Soy muy consciente de ello Cada día Créeme Pero Tal como yo lo veo Morgan O sea Es fácil Diga lo que diga El círculo interior Y decida lo que decidan Tú no dejes a tus hijos Ir al reino mágico Vamos a ver Lucian Si a mí lo que me preocupa Es que mis hijos Se queden con Su educación mágica Medias O sea Como no los voy a enviar Entonces ¿Qué hacemos? Porque a partir de ahora Va a estar hiper prohibido Que nadie enseñe magia Que las casas de los aquelarres Enseñen magia Que las supremas Enseñen magia Y por ende Que las propias familias Eduquen a sus hijos En la magia O sea Si lo que quieren es Contener Y controlar A quién dan Ese conocimiento No creo que vaya a ser Tan fácil Poderles enseñar De forma que sea Oficial Y que no se nos caiga el pelo Básicamente Vamos a ver Morgan Entiendo una cosa No sé Qué es lo que trama El círculo interior Pero te aseguro Que detrás de todo esto De la magia Está en peligro Y demás Hay algo Hay unos intereses detrás Y unos intereses Muy concretos Entonces Que vayan a seleccionar A partir de ahora De las próximas generaciones Qué brujas Van a poder Desarrollar sus poderes Y qué no Es cuanto menos A tener en cuenta Y curioso Lo peor Que se me puede ocurrir A mí Es que a lo mejor Estén intentando No tanto educar A nuestros jóvenes Sino reclutarles ¿Vale? Reclutarles Para vete tú A saber qué Y créeme No quieres No quieres averiguarlo Entonces Por supuesto No vamos a poder Decidir Por todas las brujas Del mundo Pero sí puedes Decidir sobre Tus propios hijos Yo te diría Que no deben Bajo ningún concepto Asistir Al reino mágico A estudiar O sea Creo que Estás exponiendo A tus hijos Te estás exponiendo Tú No sabemos Qué sabe El círculo interior Y qué no De nuestra familia No sabemos Hasta qué punto Han podido averiguar Quién es tu padre Y ni siquiera Sabemos Hasta qué punto Saben Si mi maldición Sigue en activo O no O sea ¿Qué me estás diciendo? ¿Que esto es una caza De brujas en cubierta? ¿O algo así? ¿Crees que nos están Intentando pillar A la familia? Pero sería un poco heavy Que cambiaran doctrinas A nivel general Para todo el mundo O sea No sé No Sería muy extraño Es que creo que No te haces una idea Hasta qué punto Fue relevante Nuestra actuación Aquella noche Y hasta qué punto Y hasta qué punto Mi figura Como brujo oscuro Le ocasiona problemas Al círculo interior Y le ha ocasionado Problemas al círculo interior Por supuesto Igual estoy hablando De más Y igual ellos Siguen pensando Que sigo maldito Y no hay ningún problema Pero ¿Para qué arriesgarse? Los niños No se van a quedar Sin educación Yo soy su abuelo Y pienso educarles En todo lo que les Fuera a enseñar En el reino mágico Y quizá más Porque como bien sabéis Hay magia más allá De las que enseñan Oficialmente En el reino mágico Y por supuesto Si yo tengo Esos conocimientos Y si tú me lo permites Como madre De tus hijos Yo os lo voy a transmitir A mis nietos Vamos a ver O sea Estás sugiriendo Que eduquemos nosotros A los niños Iría contra Nuevas doctrinas Impuestas por el círculo interior De verdad Queremos buscarle Las cosquillas Al círculo interior En esta familia No tenemos buenas experiencias Pasadas con ellos Igual a lo mejor De verdad Deberíamos permanecer Sin llamar la atención Por el bien De la familia Ya pero Por el bien De tus nietos No podemos dejar Que se hagan con ellos O sea Estamos locos Estamos locos En el momento En que controlen Su educación Y los tengan allí ¿Qué van a poder hacer con ellos? Ya no vamos a poder Protegerles allí Yo no voy a poder Protegerles allí Entonces Es mejor que no vayan De verdad Morgan Es mucho mejor Además todos sabemos Lo virtuosa Que es Ecate Van a permitirla estudiar Con los linajes fuertes O sea Estoy segurísimo En el caso de Geralt Pese a que tiene Un gran potencial El hecho de que sea Un hombre Y el hecho de que sea Un híbrido Juega en su contra Entonces De verdad Quieres que uno De tus hijos Vaya y el otro Se quede Es que lo mejor Sería que los dos Lo rechazaran Y claro Ecate Pues Ecate Que está escuchando Todo esto Se está empezando A rayar muchísimo Porque ella realmente Desea acabar Sus estudios como bruja Y seguir desarrollando Sus poderes Ella siente Que sin esa educación Igual sus poderes Podrían volver A descontrolarse Como cuando era niña Y eso la preocupa muchísimo Más que nada Porque es una empática Y estar constantemente Sintiendo lo que sienten Los demás Es agotador Para cualquiera Entonces Ella siente Que necesita Completar Todos sus estudios Porque siente Que con ello Va a poder Por fin Controlar al completo Todos sus poderes Tanto los poderes Que le permiten Ser esa medium Que todo el mundo Dice que es tan buena Como el hecho Pues eso De tener unas Percepciones especiales Que no tienen el resto Entonces Claro El pensar Simplemente La idea De que hasta aquí Hemos llegado Si Ella ha avanzado Mucho En su educación Pero Pero aún Aún necesita Ponerse Los auriculares Y aislarse Del mundo Cuando hay Follón O gente Alrededor O demasiadas Personas Eka te siente Que si Esa va a ser Su vida De por vida Va a ser Insoportable O sea Ella necesita Poder controlar De verdad Sus poderes Y claro Con esta premisa Se lo va a decir Al abuelo Y le va a decir Abuelo Es que Es que No puedo No puedo Parar ahora O sea Necesito poder Controlarme A mi misma Que va a pasar Y si despierta Mi lobo Va a empeorar Mi situación Va a empeorar Mis poderes De verdad Yo sé que lo veis Todo como algo Super positivo Pues nada Aprendemos Desde casa Pero Pero que voy a hacer Mira Eka Te aseguro Que la educación Mágica Que yo pueda Proporcionaros Es mucho más extensa Que la que os van a dar Desde el círculo interior Entre otras cosas Porque al círculo interior Tampoco le interesa Que lo sepáis Absolutamente todo Me entiendes ¿No? Quiere que seáis útiles Herramientas Que es lo que ha querido Siempre el círculo interior De sus brujas Que seamos Sus herramientas Es más A veces hasta sus armas No podemos permitirlo ¿Por qué crees Que dicen Que no hay Brujas virtuosas Que no están naciendo Brujas virtuosas Claro que nacen Brujas virtuosas Pero cada vez más Las familias deciden Ocultarlo Al círculo interior Porque cualquier alternativa A ello es peligrosa Peligrosa para ellos Y favorece Al poder Ya centrado Y maximizado Que tiene ahora mismo El círculo interior Es que O sea Ahora mismo Ellos pueden hacer Y deshacer Lo que quieran Y no sabemos Que están tramando detrás Así que yo De verdad Ecate No me la jugaría Yo no iría allí O sea Creo que os están reclutando Siento que os están reclutando Entonces Por supuesto Tú tienes la última palabra Pero piénsalo bien Además Si te preocupa Tus poderes Como empática Y como medium Conozco a una bruja Que puede ayudarte con ello De verdad Yo ya dije Cuál es mi opinión Y estoy totalmente De acuerdo con el abuelo Es más Yo ya he tomado Mi decisión Yo no voy a ir Al reino mágico Me da igual Que me rechacen O que me acepten Es más Lo rechazo Yo a ellos Así que Lo único que tenéis que decidir Es que va a pasar con Ecatea Y lo único que tiene que decidir Mi hermana Es si va a tener Lo que hay que tener Para por una vez Dejar de hacer las cosas Como nos dicen Que tenemos que hacerlas Y empezar a hacer las cosas Como nos conviene más hacerlas Y claro Ecatea es más joven Tiene menos claro Todo esto Y la verdad Es que le da bastante miedo El pensar que de repente Pues ya no va a tener A sus profesoras Del aquelarre Ahí apoyándola Porque para ellas Eran como un bastón Realmente Ella se ha sentido segura Todo este tiempo En la escuela Del aquelarre Y ahora realmente Siente que es como Que le han quitado Los ruedines Como quien dice Y la han lanzado A montar en bici Sin aún haber aprendido Bien el equilibrio Y Morgan Morgan tiene la cabeza Hecha un lío Morgan Entiende que es lo que Le está diciendo su padre Y siente que Que tiene lógica ¿Vale? O sea Lo que le está diciendo Su padre Tiene lógica Su madre También le está confirmando Que no hay que fiarse Del círculo interior Pero claro Ella sabe que Ecate Tenía mucha ilusión Con sus estudios superiores En el reino mágico Entonces pues bueno Sabe que ella Va a tener que tomar La decisión Porque Ecate Todavía es menor Y es una bruja Demasiado joven Para tomar la decisión Por sí misma Aunque por supuesto Va a tener en cuenta Pues el deseo De su hija Entonces ¿Creéis que lo mejor Sería Educarles por nuestra cuenta? Es decir De manera clandestina Y jugándonosla Una vez más Lamento decirte Morgan Que desde El momento En que naciste Te la juegas Constantemente Con el círculo interior Así que Yo solo espero Y rezo Y rezo Porque no sepan Quién es Tu verdadero padre Pero en todo caso Ya te expusiste Demasiado con Morgan Así que Lo mejor va a ser Ser discretos Si somos discretos No tienen por qué Enterarse de nada A ver No es lo ideal Y no me gusta Hacer las cosas En contra Del círculo interior Por las consecuencias Que puedan tener Pero reconozco Que igual Yo también Desconfiaría Y si fueras tú Morgan La que tuviera que ir A estudiar allí Y yo tuviera que tomar Una decisión al respecto Pues igual Igual optaría Por no enviarte La verdad Vale O sea Geralt Ya lo tiene clarísimo Está claro Que seguro No quieres participar De lo del El reino mágico ¿No? Yo ya lo tengo clarísimo Así que conmigo No creo que vaya esta vaina Bueno pues Entonces Solo queda decidir Qué es lo que va a pasar Con Ecate En el caso De que la acepten Y Aiden Que ha estado callado Durante toda la conversación Porque siente Que hay cosas Que se le escapan En el mundo de las brujas Va a intervenir Y va a decir Mira Yo creo que estoy de acuerdo Con lo que dice Lucian Creo que quizá Ecate debería quedarse Con nosotros Debería aprender De sus abuelos Y de ti Morgan Porque al fin y al cabo Bueno pues Tú has conseguido Muchas cosas Como bruja Así que seguro Que puedes ayudarla Con sus poderes Y bueno La verdad es que Todo esto De lo del círculo interior Desconozco muy bien Cómo funciona Pero me suena tan mal Y tan raro Y yo estoy de acuerdo O sea Las sensaciones Que me dan Son De reclutamiento O sea En qué momento Cómo va a ser tratada Nuestra hija Como híbrida Ahora que hacen Distinciones Entre los Como es Los linajes débiles Y los linajes fuertes No me gusta nada Cómo suena eso Y no quiero que una hija mía Tenga que pasar por ello Por supuesto Con Freya No hay ningún problema Porque todos sabemos Que con no despertar Sus poderes Es suficiente Pero en el caso De Ecate Que nunca fue necesario Despertarlos Siento que necesita Que la ayudemos Con su Con su don ¿Vale? Entonces Siempre y cuando Ella no se vaya a quedar Desprotegida Y pueda recibir La ayuda que necesita Para poder controlar Sus poderes Yo opino Que igual Igual no deberías Ir Ecate ¿Tú qué crees? Que al final Eres la que va a tener La última palabra Y Ecate Bueno Pues Ecate Es muy pequeña Es muy joven aún Para tomar decisiones Tan importantes Y drásticas Para su vida Y trascendentales Para su vida Siente que Que todo lo que está oyendo Es verdad Y igual Tienen razón Pero Ella tenía mucho deseo De ir al reino mágico De codearse Con los sabios De la magia De las grandes magias No sé En todo caso Ella ya Se había hecho Como ciertas ilusiones Al respecto Pero Pero si toda su familia Cree que lo mejor Es que ella no vaya Ella no va a poner Problemas al respecto Siempre y cuando Pueda seguir estudiando Y desarrollando Su magia Y sus poderes Y aprendiendo A controlarlos Pues Pues si no puede ir ¿Qué le vamos a hacer? Pues no iré Y ya está ¿Qué le vamos a hacer? ¿Verdad Ecate? Bueno Pues nada Parece que está decidido Parece que La familia Al completo Lo tiene bastante claro Morgan Pues Obviamente Le hubiera gustado Que las circunstancias Se dieran de otra forma Donde El abuelo Es la que prevalece Uy Claire Estás con dolor de cabeza No me extraña Porque llevamos aquí Un buen rato Están todos Un poquito preocupados Porque El futuro es incierto Para todos Pero en concreto Para Ecate Y para Geralt Aunque Da un poquito De alivio Pensar Que se va a encargar Lucian De que Bueno Lucian y Claire ¿Vale? Los dos De que estén cubiertos Todas Su educación Mágica Por así decirlo Y que puedan Controlar ellos Y puedan desarrollar Y controlar Sus poderes En plenitud Que al final Es lo que importa Porque Un brujo Que no controla Sus poderes Es un peligro Así que nada Chicos Igual nos deberíamos Ir a casa Ay que ha venido Freya Ya la pobre Bueno la pobre Freya Que ha venido del cole Escuchar Despediros de los abuelos Que nos vamos Bueno ya por casa Parece que Morgan Ha estado un poco Más tranquila Si bien No del todo Porque hay varias cosas Que todavía le preocupan Como el hecho De que Lucian Se vaya a hacer cargo De la educación De sus hijos Teniendo en cuenta Que ha sido un brujo oscuro Y aunque ella Confía mucho en su padre Y sabe que Desde que le conoce Básicamente Pues siempre ha remado A favor de su familia Por proteger a su familia Y demás También sabe Que el brujo Tiene un lado oscuro Como ella También lo tiene Que es como Intrínseco A la familia ¿Vale? Y que viene por parte De padre Entonces a ella La preocupa un poco La influencia Que pueda llegar A tener Lucian A sus hijos ¿Vale? Pero claro La alternativa Al círculo interior Pues es mucho más Preocupante La verdad Porque Si que es cierto Que ahora Ella lo ve Desde otra perspectiva Y si que La parece estar viendo Lo que Lucian decía Que igual están reclutando A los jóvenes Más dotados Por así decirlo Para algo más Y es que No tiene sentido Todo lo que está pasando Ahora mismo Porque cambian tantísimo Las doctrinas Que han sido Como ley Hasta ahora Y los movimientos Del círculo interior Si bien No los conocemos Son cuanto menos Sospechosos La verdad Por otro lado Aquí tenemos a Geralt Que ya tiene Super asumido Que va a ir Al campamento De los lobos Y que como bien Le dijo Su tía Lo va a compaginar Con las enseñanzas Que le pueda dar Su abuelo Porque ahora Que ya ni siquiera Va a tener que ir Al reino mágico Pues todo se le Simplifica mucho más Y la verdad Es que nuestro lobo Está bastante contento Deseando Deseando poder Irse ya O sea Está deseando Abandonar la casa De su madre Y sobre todo Ver hasta donde Puede llegar como lobo Porque si bien Es cierto Que todavía le falta Descubrir hasta donde Puede llegar como brujo Todo el camino Que le ha llevado hasta aquí Y le ha costado mucho Pero el tema Del lobo Es distinto Es como Si fuera algo Como que Es natural en él ¿Sabes? Lo siente tan natural Que no tiene Prácticamente que esforzarse Y bueno Está muy Esperanzado En poder hacer Grandes cosas También como lobo A diferencia de su hermano Ecate No tiene tan claro Que las cosas Van a ir Sobre ruedas A partir de ahora Y es que ella Tiene una sensación Extraña No sé Como un presentimiento Raro Que comenzó La noche en la que Su madre volvió Después de la reunión En el reino mágico Y cada vez Como que va más Es una sensación Como de angustia Que le presiona El pecho No tiene muy claro Que es lo que es Y claro Es que todavía Todavía la falta Conocimiento Sobre sus propios poderes Para saber Que es lo que Le está intentando decir Sus poderes Si es que Les están intentando Decir algo Pero en todo caso Ella siente Que tiene que ser Precavida Que nada Está decidido Al completo Y que por mucho Que hayan tomado Una decisión En familia Que hay otros factores Que igual pueden Intervenir En esta decisión Antes de terminar El capítulo Vamos a hacer Una última visita Y es que es algo Que tenéis que ver Porque claro Después de que Lucian Comprobara por La propia Morgan Que efectivamente Están tomando Decisiones En el círculo interior Bueno Pues pensáis que Lucian Se va a quedar De brazos cruzados Pues está claro Que no Vaya Alguien se ha Dignado A volver De nuevo Eso solo puede Significar una cosa Ya ha empezado ¿Verdad? Te lo dije Mis predicciones Nunca se equivocan Además El círculo interior Es tan predecible Sabía que empezarían Algo así Y tú también En el fondo Sabes que esto No va a parar Hasta que lo paremos Está bien Habla Te escucho Y bueno Vamos a dejar El capítulo De hoy Por aquí Sí Sí En el próximo capítulo Veremos Que es lo que le tiene Que contar Morgan A Lucian Que hace aquí A que se refiere Con que está empezando En fin Todo eso Y mucho más Y por otro lado Dejadme en comentarios Que os ha parecido Ese momento De Dave Eira Reencontrándose Con alguien más De la manada Y Dave Bastante mosqueado Porque no se fía Ni de su sombra En fin Ya no te digo De su hermana La líder Os leo Todo lo que tengáis Que decir al respecto Y yo ya me voy A ir despidiendo No sin antes Recordarte Que si te ha gustado Este vídeo Le dejes un like Muy gordote Y con Lucian Y sus ojos brillantes Nos vemos En siguientes vídeos Un besazo enorme Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!